Hola a todos. La historia de hoy es en París. Hay Red y Yellow que están comiendo deliciosamente los dulces, pero veo donde huele raro. El personaje principal del extraño olor era azul. Vine volando a oler los caramelos, pero creo que no quiero compartir el Red con él. Escatamos de Blue, pero no pudimos escapar a los Blue con alas. Había un azul cuando me di vuelta por el olor raro. Al ver el azul que nos siguió, Red y Yellow se sorprendieron. Al final, los caramelos, Red y Blue rebotaron como cuerdas de goma y fueron llevados dentro de la botella de vidrio. Red intenta evitar el azul apestoso, pero su boca se ha atascado con el caramelo y no puede salir. Red está encerrado dentro. Y Yellow trató de golpearla y sacarla con los dientes. Pero sus dientes se rompieron. Ahora hay una manera. Es comer dulces. Yellow que aunque se comió todos los dulces, no puede entrar por el olor. Encuentra otra manera. Mis cerillas están separadas del camino. Va a bloquear su nariz con un cerillo. De la luz que vuela como una botella de vidrio. Pero las cerillas llegan al suelo y se incendió. Acaba de tocar el gas que dejó Blue. Si tiene comida, compártanla con sus amigos. ¡Adiós, Abogos! ¡Adiós, Abogos! ¡Adiós, Abogos! ¡Adiós! 大家好! 今天帝谷 市市匠迎. 有正在美味的池塘的红色和黄色. 揮过头一看是蓝色的. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!